ojo bienvenidos a este nuevo castellito para nuevamente para la liga demoledores cop en un enfrentamiento bastante más que interesante en el cual estará rising star y scorpion scorpion luchando por martinez invicto y rising tratar de quitarles invicto ya que con este con esta cueste partido no sé si del todo se van a saberlo el orden de los grupos pero más o menos por así va el camino y vamos a ver con que con que no puede sorprender sorprender este partido chat vamos a ver con que nos puede sorprender con este partido recordando recordando el formato un 3 contra 3 o 11 con de tres personas y un 1 contra un nuevo 3d diciendo esto vamos a dar inicio y el castellito en sí que pinta bastante interesante si le soy sincero se pinta muy muy interesante y un poquito el volumen a la musiquilla y ahí está ojito cuidadito con fabricio contra mini pollito ojito fabrizio aquí contra mini pollito que fabricio es por parte de scorpion fabricio es por parte de scorpion que es el equipo azul y mini pollito por el equipo rojo por el equipo superior por parte de racing a ver cómo la pueden jugar chato ojito cuidadito mientras que mini pollito se planta aquí con un monta triple hechizo y nuestro querido amigo fabrizio que pinta bastante aquí con un miner control ojito cuento con la que se viene carencias aquí por parte de fabricio con este tornado monta que va a tumbar esa torre ojo cuidadito con con fabricio carencias a la hora de defender chat mini pollito tratando de hacer lo suyo pero a ver ojito cuidadito efe por fabricio nunca mejor dicho pero a ver ojo que ni se cuente con esta mosquetera por la parte de atrás de vidrón también por la parte de atrás de esa torre por parte de fabricio mosquetera que se va a venir con todo barbarril para quitársela del medio aunque no le pega aunque no le pega de hecho cuando está rodando es lo que me estoy tratando de decir pero ojito cuidadito cuánto mosquetera que impacte ese golpe de hecho 2305 de vida ojito cuidadito con a que se viene y se viene monta la carga ojito con este montita la carga terremoto predict monta que sigue impactando en esa torre monta que impacte ese segundo golpe monta que va a impactar ese tercer golpe y lo guanchoteando un manotazo a ver ojito cuidadito con la que se viene 1309 de vida pensaba que era un miner control pero no se viene con globo se viene con globo ojito cuidadito pensaba que era miner control por los cuatro primeras cartas pero no ojito ojito cuidadito viene minito la torre ahí está el tornado que es bastante carencia sinceramente ahí está el minerito siguiendo tanqueando barbarril un poquito bastante de carencia no sé lo que hizo bola de nieve bastante buena esa bola de nieve y es lo que sigue impactando en esa torre barbarros para seguir pegando en esa torre mil setecientos mil seiscientos cuarenta y nueve y impactando ese mago de hielo y eso cuidadito ojito cuidadito con estos primeros trades bueno primero ya últimos trades a ver ojito cuidadito con lo que se viene mosquetera bastante buena esa mosquetera terremoto para ralentizar todo por una posible torre bomber ojito cuidadito con ese monta que impacta en esa torre quinientos setenta y siete de vida ahí está el tronquito de la muerte ojito con el tronquito y se viene minerito ojito con este minerito bastante bueno barbarril para acabar con esa mosquetera globo que se viene con furia globo que se viene con todo globo que viene con totalmente toda la vida va a tirar bola de nieve seguramente ya está la bola de nieve bastante buena tronco ese tornado que la verdad no lo entendí ojo que no pasa nada no llega nada y esto ya tiene buena partida bien jugada aquí por parte de mini pollito mucho elixir poco daño puede ser bien jugada aquí por parte de mini pollito carencias hay por parte de ese tornado uff carencias sinceramente chat carencias pero a ver ojito cuidadito primer punto aquí por por parte de mini pollito que es el equipo aquí de de racing stars que por el momento vamos a ver vamos a ver que se cuece en un macho en un macho creo que puede ser a su favor pero más que nada por bueno no a su favor tiene tornado que pedo tiene tornado tiene esa torre bomber sabes tiene su mago hielo lo cual era un macho muy complicado para él sinceramente no era un macho que lo podía ganar muy fácil y lo podía perder tan fácil pero me entiende más que nada fue aquí fallo de fabricio ojo que ya se viene felipe ojo cuidadito que se viene feliz felipe aquí contra steven se viene felipe aquí contra steven ahí está ojo cuidadito con este cazador bastante bueno imagina ahora que acaba con esa cajita del forzudo y a ver ojito cajita por su por un lado ese espíritu curativo un poco bastante curioso lo que hizo el cazador sinceramente pero a ver ojito con la que se viene tiene que sacar este estos bárbaros y tiene gente noble ojito que se viene gigante noble por el lado izquierdo zapis que lo van a ayudar a defender y no poco zapis que lo van a ayudar a defender bola de fuego bastante buena ojito con el pobre que está saliendo y tu cuidadito con el poco de bárbaros ojo que se viene una oleada gigante noble que impacta en esa torre dos mil setenta de vida ojito que se le viene vamos se le viene trescientos ahí se le viene en todo el mundo ojito cuidadito con la que se viene espíritu curativo para quitarlo a todo un lado ojito con el forzudo y para defenderse porque esto real espíritu curativo bastante bueno así impactando en esa torre ahí está el bar barry para seguir defendiendo dos mil mil novecientos cuarenta y cuatro de vida mil ochocientos ochenta y cinco bárbaro por el izquierdo que sigue impactando en esa torre mil cuatrocientos veinte de vida y pegó y no poco ese bárbaro ese bárbaro que quedó con ganas ese bárbaro que se le dañó la espada y todavía sigue pegando y pegando en esa torre ya la espada está doblada y aún así pim pam pim pam esa torre que caía ojito cuidadito más eléctrico para defender más eléctrico que puede llegar a impactar de hecho más eléctrico que impacta en esa torre en tres ocasiones no 22 mil ciento sesenta y dos de vida saca nuevamente esta cajita estas cajitas esta choza perdón de de bárbaro cazador para defender que la ayuda a defender como tres oleadas y no me equivoco pero a ver ojito cuidadito con el que se viene en mil cuatrocientos veinte de vida en mil ochocientos ochenta y cinco las torres aquí por parte de steven mientras que por parte de felipe que puede decir que están mejores pueden decir que están en mejores condiciones de mil setenta y mil ciento sesenta y dos de vida pero ojito cuidadito chat de este cazador que está limpiando ese esa oleada de bárbaro de una manera espectacular y ojito que saca recluta ojito que saca recluta ojito que saca recluta ahí está la la máquina voladora más eléctrico para tratar de defender todo bola de fuego bastante buena cazador bastante bueno bien jugado ese ese ataque defensa aquí por parte de felipe muy buena suerte más que nada ojito cuidadito con esta máquina voladora que le está causando dolor de cabeza aquí a nuestro querido amigo felipe ojito cuidadito con el dolor de cabeza que le está causando le está causando un dolor de cabeza que matre matre lo que ha durado vivo esa máquina voladora matre lo que ha durado vivo esa máquina voladora se le viene contó por la parte izquierda ahí está barbarril para defender se viene un poquito real el cajita bastante buena espíritu curativo haciendo bastante efecto ojito cuidadito con ese espíritu curativo bastante bueno ese espíritu curativo pescador tratando de hacer algo se le vienen se le vienen por ambas líneas ojito con esas ambas líneas 714 de vida 1.020 de vida ojito con ese perquito real que sigue impactando en esa torre va a activar todo el rey ahí está el el mago eléctrico para defender máquina voladora por el izquierdo bola de fuego bastante buena esa bola de fuego bárbaro que puede llegar barbarril bastante bueno ojo cuidadito con esta máquina voladora espíritu curativo que acaba muerta si sigue aquí por parte de felipe bien jugado aquí por parte de de felipe esa máquina voladora que le ha salvado la vida esa máquina voladora que le ha salvado la vida chat esa máquina voladora que madre madre chat madre si si máquina voladora mil de daños a ver quedó 40 horas con vida quedó 40 horas con vida chat quedó 40 horas con vida ojo cuidadito ojo cuidadito aquí por parte de felipe que se pone uno a uno esto ojo chat ojo que se pone uno a uno esto ojo que se pone uno a uno bien jugado por ambas partes pero mejor por felipe joder lo que ha jugado como la han jugado chat como la han jugado pero a ver ojo chat a ver vamos a estar cerrando este set en este último partido a ver cómo lo pueden jugar porque está bastante bastante reñido lo que estamos viendo por el momento en unos matcha y se puede decir que que no se echa no lo sé este matcha creo que son 50 50 tal vez algunos se lo merece más que otro el matcha vital pero la verdad que ahorita mismo así el rápido rápido no logro diferenciar más que nada ese gigante nobles y la tiene un poco difícil de llegar sinceramente tiene recluta tiene esa máquina voladora tiene sapis tiene choza lo cual le dificulta bastante y por el otro lado esa cajita tenía ese cazador tenía esa bola de fuego tenía ese modo eléctrico tenía pescador lo cual creo que 50 y 50 a la hora de atacar sinceramente porque luego se podrían defender muy fácil o muy mal saber en alguna equivocación aunque igualmente tenía otras cartas pero oliva le iba a costar muchísimo el elixir lo cual creo que podría ser un 50 50 ese matcha obviamente alguno irán no no sé qué cosa el noble puede llegar tiene rango los porquitos no no sé qué cosa pero para mí así hablando rápido creo que puede haber sido un 50 50 sinceramente a los dos se pueden defender bastante fácil no es que uno le saca mucha diferencia al otro defendiendo y tal o atacando pero a ver ojito cuidadito con la que se viene pescador más eléctrico que queda con vida no de hecho se lo acaban comiendo ahí está los barbaritos por la parte izquierda ojito con este pescador se viene baby dragon por la parte izquierda para defender ahí está baby dragon contra baby dragon ahí está ese mega birro que de hecho va a tumbar a ese ese pescador es birro mega birro aquí también por parte de chao de king y por el momento traen mirro ojo chat por el momento traen mirro por el momento traen mirro diría yo si no y si por el momento traen mirro creo que sí 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 por el momento traen mirro a ver con la que se viene pero creo que traen mirro sinceramente que traen mirro ojo cuidadito que aquí va a ganar el que la sepa jugar más este matchup más que nada aquí la va a ganar el que tenga no sé iba a decir que tenga mejor inicio lo cual puede ayudar bastante en un mirro tal vez pero vamos a ver ojito cuidadito cuente baby drago mago eléctrico dañando y perforando esa estructura o esa choza como le quieran decir ojito cuidadito mega birro limpiando la oleada si uno aún ahí como está diciendo palma a ver ojito cuidadito con la que se viene ojito cuidadito con la que se viene mega birro que literalmente casi aplasta o casi guanchotea a ese barbarito de un solo golpe saca nuevamente esta segunda choza está liqueando aquí nuestro amigo chado ojito con la bola de fuego para seguir impactando en esa torre para tratar de hacer años tratar para para que al final se note esa bola de fuego y tratar de que no le cuelen aquí un buen pushy que no tenga la bola de fuego ojito cuidadito con la que se viene barbarril un poquito bastante de carencia mega birro contra mega birro pescador que prácticamente va un cuarto de vida por ahí bola de fuego aquí también por parte de dak ojo cuidadito con la que se viene ojo cuidadito con la que se viene si no equivoco tienen gigante noble no puede que tengan gigante noble no creo que tengan cementerio o también cae la posibilidad que tenga un puerquito porque no pero a ver ojo cuidadito chato ojo cuidadito ojo cuidadito barbarril bastante bueno ahí está barbarril limpiando ojo cuidadito nadie se está arriesgando por el momento chato nadie se está arriesgando por el momento nadie está tomando la iniciativa de atacar solamente están compartiendo daño bola de fuego por aquí bola de fuego por allá ahora sí la bola de fuego que uy no impacte en la torre de hecho los dos bolas de fuego fueron hacia las tropas mega birro que no creo que no le pega no o si si le pega no no le pega la choza lo cual viene bastante bien acá aquí ha estado ahorita con estos cuartos barbarito que se vienen saca nuevamente la choza y como la están jugando como le están ciclando chat como le están ciclando modo eléctrico aquí que le puede regalar una bola sinceramente aquí creo que le ha regalado una bola deciden no gastar bola ojo deciden no gastar bola saca esta segunda choza ahora sí se está atreviendo a ciclar ahora sí se está atreviendo a sacar desde atrás ojo cuidadito ojo cuidadito con la que se viene este baby dragon por la parte izquierda mago eléctrico que sigue limpiando barbary bastante bueno mago eléctrico que queda con confianza bola de fuego ya está para seguir impactando ese mago eléctrico 2.190 de vida ojito con este pescador ojito que hay mucho bárbaro ojito que se viene una oleada de bárbaro inicia con este baby dragon por la parte de atrás y a ver ojo cuidadito chat ojo cuidadito que este este ciclo de choza le vino bastante bien ya que tiene más vida que la delante ojo tiene más vida la delante y ojo cuidadito que está todo entascado por el momento está muy muy estancado todo 2.190 por ambas partes no sé no se la están jugando a saca bola de fuego a la torre para para ganar por daño no se la están jugando todavía pero a ver ojo cuidadito con la que se viene bola de fuego bastante buena ojo cuidadito 2018 de vida 2.190 ojo cuidadito con la que se viene un juego bastante transitado un poco bastante trancado se parece aquí a mi ciudad como hay tranque solamente pipi por favor déjame pasar que tú no pasas vamos a ver qué pasa ojo cuidadito con la que se viene vivieron por la parte atrás saca nuevamente aquí esta chocita 2018 vida ojo que saca nuevamente la bola de fuego a esto me refería a esto me estaba refiriendo saca el gigante noble ojo que saca el gigante noble ojo cuidadito cuenta el gigante noble bola de fuego bastante buena ojo cuidadito 5 4 3 2 1 y se la lleva ojo cuidadito y se arriesgó al final no 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 gano chado una polla ojo cuidadito ojo cuidadito chad que se la llevó el último segundo ese él se arriesgó él dijo todo o nada él dijo todo o nada estaba muy atrás por daño y dijo saco gigante noble o muero saco gigante noble o muero bien jugada esa bola de fuego muy muy bien jugada esa bola de fuego se arriesgó al último segundo muy bien jugado muy muy bien jugado y jonathan muchas gracias por el follow bro la agradezco montonazo está muy bien jugado sinceramente la jugó bastante bien set para rings ojo set para rings recordando rings es para quitarle el invicto a scorpion ojo cuidadito chat ojo cuidadito hombre jonathan si fueran reales te creería sinceramente pero a ver ojo cuidadito chat como vamos jonathan que te trajo por aquí pero a ver chat ojo cuidadito ojo cuidadito chat ojo cuidadito que pinta pinta bastante bien ojo por el momento para rings por el momento para rings pinta bastante bien bueno risin perdón risin 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 perdón perdón risin pero a ver chat ojo cuidadito ojo cuidadito chat es risin risin por favor perdón que me equivoqué pero a ver chat vamos a iniciar este segundo set vamos a iniciar este segundo set que va a ser un un cut si no me equivoco va a ser un cut va a ser un cut este segundo set este segundo set que va a ser un cut y por parte de scorpion sabe ni felipe sabe ni fabricio y sabe ni shadow de hecho casi lo mismo que vimos aquí bueno de hecho creo que fueron los mismos nada que en diferentes posiciones y por parte de risin se va a venir r w w w perdón r w v se viene mini pollito y si bien edad a mini pollito y ataque lo acabamos de ver en este en este mirror que al final supo cómo jugar bueno supo cómo jugarlo se arriesgó más que nada porque era un juego muy trabado muy muy transitado por ahí por la vía pública por decirlo de una manera ya pública es que se van caminando los bárbaros entonces este malo chiste malo ya lo sé ya es que por lo que no lo captó para que no lo captó me me pico un mosquito joder me pico un ojito chat a ver creo que igual no se ve creo que igual no se ve nada bueno por aquí ahí me pico de cabrón hay carajo me pico duro donde estamos pero a ver chat ojo cuidadito ojo cuidadito que va a iniciar este segundo set este segundo set que ya como le digo va a ser un cod va a ser un cod y pinta bastante bien por el momento lo que está mostrando risin pinta bastante bien por lo que está jugando como la está manejando y a ver si siguen así chas siguen así o o se vienen arriba que dicen se confían mucho ya tatai o como que dicen chat se viene muy arriba y la pierden por confiarse o o se la llevan que me dicen chat yo yo siento que se la pueden llevar si decir sincero yo siento que se la pueden llevar no sé por qué pero siento que se la pueden llevar si la siguen jugando así sinceramente pero a ver a ver cómo venimos a ver cómo venimos dos minutos para enviar y aceptar va a enviar el equipo de corpión y va a aceptar el equipo de racing y a ver cómo se decide esto a ver cómo se decide esto porque está bastante justo está bastante justo o que envía felipe ojo que envió felipe vaya nivel del del árbitro si 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 joder macho hay un mosquito aquí que me está trabando bro pero a ver o que envía felipe aquí r w w red w w para los que dicen así r w debe ser súper sensual pero a ver ojo cuidadito venga hay un mosquito que me está trabando bro jame quieto joder quiero conservar mi sangre pero a ver chat ojo cuidadito ojo cuidadito con la que se viene felipe que sigue enviando no le están aceptando se me habrá bugeado shadow king no no está jugando shadow king se me habrá bugeado chat se me habrá bugeado no no se me ha bugeado chat me imputo moquito de mierda joder macho me moquito me está trabando joder 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 no no acepto ok 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 puede entrar el suplente a ver cuál es el suplente suplente aquí por parte de del equipo de de racing a ver a ver la banca a ver cómo está jugando la banca steven steven que de hecho era el que antes estaba jugando si no me equivoco creo que era el de nante que estaba jugando ojo cuidadito ojo cuidadito chat joder puto mosquito bro men joder me está picando toda la espalda que sabe que no lo veo pero a ver ojo cuidadito chat ojo cuidadito que ya va a iniciar ojo cuidadito ahí está el barbarril aquí por parte de felipe y barbarril también aquí por parte de steven no me digas que se viene nuevamente con mirror pero por favor que sea mirror pero que los games bastante activos sabes pero a ver ojito con la bola de fuego aquí por parte de felipe ahí está plautando autor plautando plautando autoridad ojito con el baby dragon se viene carnerita con todo ojito que puede llegar a impactar tiene que lanzar ese mago eléctrico un poquito bastante al límite ojito cuidadito trae un esqueleto que sigue impactando en esa torre dos mil dos de vida dos mil ochocientos sesenta y nueve de vida y a ver ojito cuidadito chat ojito barbarril por ambas partes ahí está bien jugado ese barbarril parece pescador barbarril por parte de felipe que acaba muerto y se viene lanzardo ojito con este lanzardo que impacta y no poco tiene que lanzar este mega esbirro un poquito lo que viene siendo en la carátula y steven que se viene si no me equivoco con un ciclado de 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 carnerita no creo que tenga mk no creo no sé pero no creo ojo que planta anchosa ojito que en planta anchosa de hecho los doy casi al mismo tiempo casi al mismo tiempo de hecho ojito con aquel se viene ojito cuidadito con aquel se viene felipe que repite mazo repite mazo y se viene con no es que le haya jugado eso sino que mazo anterior vaya que se viene con uy joder tenia un gas atorado que se viene con con gigante noble ojo cuidadito chat ojo cuidadito baby dragon ahí esta para limpiar esa oleada como acabo muerto primero la 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 choza de de felipe joder pero a ver ojito cuanta baby dragon sigue limpiando y esta lo recluta por ambas partes a ver con por qué lado se viene ojo cuidadito que pinta más por el lado izquierdo ojito que pinta más por el izquierdo baby dragon para limpiar que diga barbarie para limpiar perdón dragon esqueleto por el lado derecho tratando de hacer lo suyo eléctrico apoyando ahí dando un poquito lo que viene siendo de ayuda ojito cuidadito con esta recluta que impacta en esa torre 1580 de vida y a ver no no creo que sea cementerio a ver ojito cuidadito con la que se viene si trae trae ciclado de de carnerita trae ciclado de carnerita ojo cuidadito bola de fuego bastante buena aquí por parte de steven ahí esta la bola de fuego ojito cuidadito con este pescador que le que le puede molestar y no poco ya que lo puede jalar y traer un bárbaro y que pegue en la torre lo cual es lo que no se desea pero ojito que nuevamente con recluta por la parte de atrás saca recluta por la parte de atrás ojito con la bola de fuego que le está regalando bola de fuego que no la decide él no la decide lanzar en los dragones esqueleto moví el cable y tengo miedo moví el cable y tengo miedo se sigue viendo bien se sigue viendo pero a ver ojito cuidadito con esta chocita un poquito bastante forzada ahí se viene con todo bola de fuego bastante buena ojo cuidadito con la que se viene ojo cuidadito con la que se viene yo digo que traes curación ojo cuidadito con te imaginas te imaginas pero a ver ojito con la que se viene ojito que saque este gigante noble pescador para tratar de que no le impacte en lo menos posible ya que en el saque se recluta gigante noble que impacte ese segundo golpe barbarril por el lado derecho que defiende todo decentemente bebirón que limpia por la parte izquierda ese lanzardo siendo un poquito bastante la suya tiene que sacar este mega esbirro ahí esta cuidadito y se viene otro gigante noble se viene otro gigante noble cuidadito que le da la vuelta a la tortilla ojo cuidadito que le esta dando la vuelta a la tortilla bola de fuego bastante buena sigue impactando en esa torre 800 de vida ojito que puede tumbar la torre ojito que puede tumbar la torre 330 de vida ojito con este pescador para seguir defendiendo ojo cuidadito con el daño ojo cuidadito con el daño aquí por parte de felipe steven que le esta pasando mal steven que yo creo que se confio y dijo eso no me pega pero le termino matando la torre se la termino machacando ojo cuidadito noble eléctrico para defender junto a ese pescador este... esta chocita que bastante forzada sinceramente aquí por parte de steven ojito con una bola de fuego defensiva para... más que nada para ese lanzardo creo que era lo que más le molestaba pero se viene con todo ojito barbarie por ambas partes ojito con esta carnerita mago eléctrico bastante bueno dragones que le esta haciendo un poquito bastante estorbo babydram para tratar de hacer lo suyo bien jugado ese pescador 1400 de vida mago eléctrico por el izquierdo que creo que llegó a impactar en esa torre si no me equivoco y a ver ojito con este lanzardo se viene con todo pasando por todos lados bola de fuego defensiva que elimina a todos de uno solo ojito cuidadito ojito cuidadito babydram para defender lanzardo haciendo un poquito bastante de la suya ahí esta el pescador bastante bueno ojo cuidadito con este lanzardo cuidadito con este lanzardo que esta dando miedo cuidadito con esta estas estas dos bolas estas dos bolas pero a ver ojito cuidadito con lo que se viene se viene ojo cuidadito bien jugado ese barbarie mago eléctrico bastante bueno ojito con ese lanzardo un poquito bastante de carencia lanza bola de fuego y esto ya es GG buena partida bien jugada aquí por parte de Felipe que se la termina llevando eh creo que la ultima que tiro en medio creo que fue buena porque se le venia mucho push sinceramente aunque no se si tenia el barbarie o ya lo habia gastado no recuerdo pero ese ultimo bol de fuego si no tenia barbarie le era buena pero si lo tenia carencia mira mira miren chat aqui hay un comando que es para ver su carencia cuando tiran cartas mira mira diana a ver joder a ver diana a ver cuanto de carencia tiene la diana ahi esta tiene 45% de carencia en su partida según el naibot pero a ver ojito dejando esa porqueria una tonteria a un lado vamos a ver esta partidita por Felipe y pollito ojo cuidadito ojo cuidadito chat ojo cuidadito Felipe aquí por parte de escorpión que de hecho no el tuvo que haber mandado pero a ver ojito cuidadito con el que se viene ahí esta el barbarie buena defensa con ese bueno buena defensa con ese espíritu curativo se viene el fantasma por la parte izquierda que termina muerto por ese caballerito tiene que sacar la pandilla y esta aparece pescador que pega y no poco pescador que pega y no poco chat si, si, si pero es de racing, si, si, si ojo, ojo con esta mosquetera por la parte de atrás chat ojo cuidadito con esta mosquetera por la parte de atrás que puede llegar a impactar ojo con esta mosquetera que impacte en esa torre impacte ese segundo golpe 2.172 pero a ver ojito cuidadito con el que se viene ojito con este tronquito bastante bueno ahí esta para defender esa mosquetera morterito defensivo que le viene bastante bien ojito muy bien jugado y se viene con barril de esqueletos se viene con barril de esqueletos bien jugado ese paquete real ojito cuidadito espíritu creativo para tratar de hacer lo suyo fantamar real que hace también su labor ojito cuidadito 2.040 de vida a 1.960 ojo cuidadito con el que se viene que le tiene que defender con guarrada lo cual no es lo más óptimo para un fantasma ese daño en área que impacte en esa torre pero a ver ojo ojo pero a ver chat ojo cuidadito ojo que saque estos reclutillas por la parte de atrás ojo que saque estos reclutillas por la parte de atrás y no se que trae sinceramente creo que es puerquito no creo que es puerquito lo que trae creo que es puerquito ojito con este morterito defensivo que le puede ayudar y bastante ojo que le puede ayudar y bastante la ayuda por la parte derecha bien jugados o duendes muy bien jugados o duendes con lanza y está el pescador para seguir defendiendo y se viene barril de esqueletos por el lado derecho se viene barril por el lado derecho a ver como lo pueden defender de hecho tiene cajita de hecho tiene cajita ahí está lanza la cajita impacte ese daño de muerte solamente se viene fantasma real con todo tronquito para seguir haciendo daño ahí está el caballerito para para defender ese fantasma pero a ver como vamos se va a hacer pasarte ojo que sigue liqueando saca nuevamente este morterito defensivo saca nuevamente este morterito defensivo que de hecho le pega al pescador ojo que de hecho le pega al pescador mosquetera bastante buena esta mosquetera bola de fuego defensiva bastante buena ojo cuidadito bien jugado por ambas partes muy bien jugado por ambas partes tiene ojo 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 que se viene como los bárbaros ojito que se viene con los barbaritos ojito que se viene con los bárbaros bárbaro que puede llegar a impactar bárbaro que impacta ese segundo uy no 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 llega el segundo golpe pero casito ojito cuidadito con el que se viene bárbaro que puede llegar 980 de vida bien jugado bien bien buena defensa en lo que cabe chat muy buena defensa en lo que cabe 2166 de vida 980 mosquetera para defender ojito cuidadito ojito cuidadito saqueta recluta por la parte de atrás se viene con todo con el barril de esqueleto por la parte derecha mosquetera que bastante buena esa mosquetera bola de fuego bastante buena aquí también por parte de mini pollito aunque esa mosquetera igualmente acaba muerta ojito cuidadito con todo recluta por la parte derecha se viene bárbaro uy que lento van que lento van esos bárbaros delites que lentillo van más lento que ir corriendo madre madre ojo con el espíritu curativo no logra curar de todos esos bárbaros delites ojito cueste fantasma barril de esqueleto por la parte derecha ojito que puede venir con todo bien jugado bien temeado esa cajita bien bien temeado ese paquetillo real ojito que se viene este recluto a ver como la pueden hacer mosquetera que queda con vida ojo que se viene mortero ofensivo primer morterito ofensivo ojo primer morterito ofensivo lo recluta para seguir tanqueando ese daño mosquetera que queda viva ojito con esta pandilla mosquetera que le está teniendo un valor bastante bueno ojito cuidadito mosquetera por ambas partes fantamarrar que se viene con todo mosquetera que va a acabar muerta mosquetera por el lado izquierdo que puede llegar a impactar mosquetera que impacte ese primer golpe mosquetera que impacte ese segundo golpe terremoto para seguir haciendo daño y ojito que se la puede llevar felipe ojito que se la puede llevar felipe que la tiene bastante de su lado ojo que la tiene bastante de su lado ojo con la que se viene barril de esqueleto por la parte derecha tronquito para seguir haciendo daño ojito que impacta en esos dos por un momento me emociona sinceramente por eso la risk ojito con una bola de fuego bastante buena si viene barril de esqueleto queda 15 de vida quedan 30 segundos ojito cuidadito con aquel se viene pescador está ciclando solamente solo le queda ciclar chat saca otro terremoto ufff pero esto ya es chichi buena partida bien jugada aquí por parte de felipe que de hecho creo que ya se la llevo ¿no? si no me equivoco no se si ya se la llevo no lo he contado sinceramente no no le falta una le falta una chat le falta una para barrer le falta una para barrer gastaré mis puntos estelares con mis bárbaros están bastante lentos ¿no? creo que ni con furia con furia creo que correrían hasta como estaban antes ¿sabes? que tampoco era... bueno corrieron corrieron un poco pero ahora van como yo que sé van caminando ¿sabes? por eso siento van como caminando ya no van corriendo no van ni trotando aquí pero a ver chat ojo cuidadito que se puede poner esto uno a uno ojo cuidadito que se esto se puede poner uno a uno ojo cuidado chat ojo cuidadito ojo cuidadito que esto se puede poner uno a uno ojo cuidadito que se puede poner uno a uno ahí envía Felipe nuevamente que se puede marcar una barridita ojo cuidadito que se puede marcar una barridita de hecho en un matchup que estuvo... bueno no lo sé chat o sea literalmente creo que soy bárbaro creo que solamente llegó uno y pegó dos veces o una por lo mucho y lo demás yo creo que ha sido a punta de daño de terremotos si les soy sincero creo que... bueno esa mosquetera al final que llegó a impactar hubieron varias mosqueteras dos o tres que impactaron solamente una vez lo cual es muchísimo daño pero... gracias a eso se la pude haber llevado Felipe de una manera entre comillas cómoda ya que tenía muy buena defensa de ese spam que él tenía y no tenía muy buena defensa para su fantasma que era lo que realmente le estaba molestando a... al adversario vaya pero a ver nuevamente Felipe por la parte inferior por parte de Scorpion Dak aquí por parte de... de Rizin a ver como se la pueden llevar Rizin que se llevó el primer set chat Rizin que se llevó el primer set y ojito cuidadito ojito cuidadito saca bruja nocturna ojo 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 que puede que sea mirror ojo que puede que sea mirror no lo sé chat puede que sea no puede que sea mirror no pero a ver brujita contra brujita murciélago que se terminan eliminando esa cajita que no va a terminar en nada saque esa arquerita por la parte de atrás cada vez pinta menos mirror cada vez pinta menos a mirror FN chat cada vez pinta menos a mirror saca este barbaril no se porque no lo tiro adelante para que pudiera hacer daño o algo o tratar de presionarlo pero lo decido sacar atrás pero a ver ojito con este baby dragon forzudito con el que se viene obviamente creo que era para el forzudo pero a ver ojito cuidadito ojito cuidadito más eléctrico ahí está más eléctrico que se va a cargar a este baby dragon estoy viendo mojito de mierda estoy viendo el mojito que me está picando el cabrón pero a ver ojito con esta bruja nocturna aquí por ambas partes que van saliendo se vienen bárbaros de élite pensé que podía haber tenido lo que se tomen un bárbaro de élite pero a ver ojito cuidadito ojito cuidadito chat ojito con este forzudo que acaba muerto bueno la genie defensiva ahí está la arquerita por defender bruja que va a terminar muerta barbón por el lado izquierdo que impacta en esa torre creo que impactó dos golpes ojo que impactó dos golpes que fue y no poco impactó dos golpes lo cual no es poco pero a ver ojito con este barbón para tanquear ahí está el mojito bastante bueno ojo cuidadito la defensa aquí por parte de da a ver se viene baby dragon por la parte izquierda pero que más tendrá tendrá furia o hielo ojo tendrá furia hielo madre madre se imaginan que tuviera furia hielo se imaginan que tuviera pena no no ya daño el sueño de los demás joder se viene con golem ojo que saca el bicho ojito que saca el bicho venenito bastante bueno este veneno aquí por parte de da muy bien jugado ese venenito muy bien 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 jugado ese venenito buena defensa aquí por parte de da bola de fuego bastante buena ojo cuidadito con esa explosión de golem que impacte en la torre 1555 de vida ojito con el barroel bastante bueno baby dragon aquí contra baby dragon y ojo cuidadito ojo cuidadito chat si si golem con bárbaros a ver pero a ver ojito cuidadito con la que se viene venenito bastante bueno este veneno para eliminar todo ojito con el venenito que le vino como anillo al dedo está liqueando aquí felipe ojo que está liqueando felipe con un mazo de big down ojo que está liqueando con un mazo de big down no sé cómo le podría beneficiar eso pero esos bárbaros de élite que van caminando esos bárbaros de élite que van caminando ya no van ni vamos ni trotando van ojito con una bola de fuego bastante buena esta bola de fuego aquí por parte de felipe bien jugado esta bola de fuego tornadito muy muy bien jugado esta bola de fuego tornado saca mk por la parte de atrás y se viene con mk cementerio ojito que se viene con mk cementerio ojo que se viene con mk cementerio saca bruja nocturna por la parte de atrás se viene mk con todo y se viene el cementerio ojito que se viene el cementerio el veneno el veneno la mano no tiene veneno joder ojito con el venenito ofensivo ojito que van a que se viene el cementerio que sigue impactando en esa torre ojo cuidadito 800 de vida cuánto pegó ese cementerio cuánto 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 pegó ese cementerio ese cementerio que baja la torre muy muy tocada ojito con el vidrón que puede llegar casito llega saca bruja nocturna por la parte de atrás ese cementerio que la verdad sorprendentemente pegó bastante sinceramente ya que entre comillas es más fácil defender un cementerio y más cuando tienes un barbaril pero ojito con una bolaza de fuego aquí por parte de felipe que ahora la tiene en contra ahora la tiene en contra saca el bicho ojito que saca el bicho ojito que va sacando el bicho 1113 de vida por delante 1113 por delante tiene quedan 40 segundos ojito que quedan 40 segundos venenito bastante bueno este veneno saca bruja nocturna desde atrás porque saca bruja nocturna por la parte de atrás alguien me explique ojito con el tornadito bola de fuego bastante buena ojito cuidadito con el golem que explota no no explota en torre ojito que no explota en torre ahora si saca el segundo bicho ahora si saca el segundo bicho ojito con la bola de nieve que lo está ayudando muy bien jugado la cajita del forzudo ojo cuidadito chat ojo cuidadito baby dragon esta para quitarse ese meca del medio ojito con el golem tratando de llegar a esa torre golem que explota bien jugado el meca muy bien jugado el meca como esta ciclando el golem joder como cicla tanto el golem ya hablando en serio como mierda cicla tanto el golem ojito con este meca que va acabando muerto se viene con todo ojito la bolasa de fuego 518 de vida y ojo que se le lleva ojito que le se le ojito que carajo la bola de nieve cayó en el literalmente en el ultimo segundo ojito literalmente cayó en el ultimo segundo joder ojito que literalmente cayó en el ultimo segundo ostras ostras ojo que no se hace la barrida por nada no se hizo la barrida por nada chat ojito que envia fabricio ojo que envia fabricio ojo que envia fabricio que es el ultimo representante aqui por parte de de rissing que es el ultimo representante para este coot ojo cuidadito que se la ha llevado por 40 de vida ojo que se la ha llevado por 40 de vida sorprendentemente por una gran bola de fuego una bola de fuego calculada milimetricamente para que llegara en el ultimo segundo como la jugo como la jugo ojito ojito cuidadito fabricio que sigue buscando ojo fabricio que no se la estan aceptando ojo cuidadito chat ojo cuidadito y ojo que inicia ojo cuidadito que ya esta iniciando chat ojo cuidadito que ya esta iniciando joder macho se la llevó en el ultimo segundo 40 de vida bro 40 de vida pero a ver leñador por la parte inferior por parte de fabricio que puede que traiga globo ojito que puede que traiga globo puede que traiga bárbaros de elite ojito cuidadito que tenia rato sin mencionar a unos bárbaros de elite sinceramente tenia muchisimas temporadas sin ver a unos bárbaros de elite pero muchisimo muchisimo de una epoca en la que era dorado en una epoca donde si faltaba el bárbaro de elite era un pecado pero joder joder pero a ver ojito cuidadito con la que se viene ojito cuidadito con la que se viene drone infernal por la parte izquierda que va a hacer un poquito de daño muquetera para defender ese sagüecillo y uy yo pense que iba a tener minero tiene bola de fuego zap ojo que tiene bola de fuego zap ojo que tiene bola de fuego zap a ver como como puede defender esto ya que le va a hacer muchísimo daño y creo que va a ser torre por torre ojito que puede que sea torre por torre 700, 300, 200, 100 de vida caen ambas torres ojito cuidadito bien jugado aquí por parte de Fabricio muy bien jugado por parte de Fabricio aunque ahora le estan sacando elixir le estan sacando elixir le estan sacando elixir no por las barras sino porque obviamente tienen dragones en el campo y Fabricio no tenia nada en campo y eran 3 o 4 elixir pero a ver ojito cuidadito ojito cuidadito y saca estos reclutas por la parte de atras ojo ojo con da que se viene con con la balloon a la vieja ojo con da que se viene con la balloon a la vieja ya que le han subido a esa a esa lapida el tiempo de vida ojo cuidadito chato ojo cuidadito reclutas que de hecho no van a hacer nada osea literalmente da malos tiro para rotar puede ser y a ver ojo que va iniciando por la parte de atras con esa mosqueterita aunque la tiene bastante complicada para solamente defender con esa mosquetera ya que tiene ya que tiene el globo si no me equivoco y creo que en vez de torreomber creo que tiene ese esos reclutas puede ser ojito con la bola de nieve espiritu curativo bastante bueno se viene el globo por el lado izquierdo ojito con este globo por el lado izquierdo zapa un poco bastante temprano pero era mas que nada para quitarse esa mosquetera ojito con ese daño y muerte que no va a pegar en la torre pero ojito cuidadito ojito cuidadito con la que se viene dragón esqueleto que va a terminar de defender se viene el globo por el lado derecho ojito con este globo por el lado derecho y esta para defender todo lo que tiene para defender literalmente tiró todo leñador que impacta en esa torre se viene con rabia ojito que va a llegar a impactar casito impacta en esa torre pero a ver chat ojo cuidadito con la que se viene ojo cuidadito con la que se viene le están pagando las tres torres mosquetera tratando de hacer lo suyo la defo bastante buena el dos en uno inicia el tiempo extra chat la muerte subita ojo cuidadito con la que se viene ojo cuidadito con la que se viene dragón infernal para defender esos agüecillos se le vienen muchas cosillas por el lado derecho aunque van a acabar muertas pero ojo cuidadito que el partido esta abierto ojo cuidadito que el partidito esta mas abierto que vamos ojo cuidadito con la que se viene ojo cuidadito con la que se viene zap defensivo bastante bueno ahí esta la bola de foc que de hecho creo que me hubiera gustado que le hubiera pegado la torre sinceramente porque creo que ese dragón infernal igualmente iba a acabar muerto pero a ver ojito que viene nuevamente aquí este zap hueso saca nuevamente el dragón infernal se viene el globo por el izquierdo se viene el globo por el izquierdo fulvida ojito que se viene el globo fulvida ojito con este globito que puede llegar a impactar cuidadito con este globo zap defensivo globo que puede llegar globo que impacta en esa torre no se porque no ha tirado bola de fuego sinceramente pero igualmente puede llegar a impactar bola de fuego y esto ya chichi buena partida bien jugado aquí por parte de DAK muy bien jugado aquí por parte de DAK y ojo que esto se pone 2-2 ojo cuidadito que esto se pone 2-2 ojo cuidadito chat que esto se esta poniendo 2-2 ojo cuidadito que esto se esta poniendo 2-2 chat ojo cuidado Ojo cuidadito chat Ojo cuidadito Ojo cuidadito Que esto se está poniendo 2-2 Y ojo que se la puede llevar Risin todavía Ojo que todavía se la pueden llevar Risin, ojo cuidadito Que todavía se la puede llevar Risin Ojo chat que todavía se la puede llevar Risin Todavía no está muy muy Envía partida ¿Cómo que envía partida? ¿Cómo pasma? Que yo envié partida O te equivocaste de chat Pero a ver, ojo cuidadito A ver, ojo cuidadito chat Ojo cuidadito Que se va a venir el último partidito Para este cut Risin que se lo puede llevar en un escandaloso 2-0 O se pueden ir hasta el último set Para ver si Scorpion sigue dominando la tabla Bueno, el grupo B más que nada Ojito, cuidadito Ojito, cuidadito chat Ojo cuidadito Ojo cuidadito Continuamos chat Continuamos Está siendo bastante Bastante entretenido De ver sinceramente Una mecánica bastante interesante Por ambos equipos Que traen unos más O puede ser de Big Down Otro puede ser un poquito más rápido Pero cada uno que la está jugando Muy muy seguro No estamos viendo a alguien Que se arriesgue del todo Sino que van un poquito por aquí Un poquito por allá Van probando Y cuando puedan Lo tiran Pero si no Creo que no van iniciando Pero ojito, cuidadito Ojito, cuidadito chat En unos partidos bastante interesantes Se viene Chaudu King Que se viene aquí Contra Duck Ojo que se viene contra Duck Duck que se puede marcar una barrida Ojo, cuidadito Y se la llevaría 2-0 aquí Rissing si pasa eso Ojo, cuidadito Ojo, cuidadito chat Ojo, cuidadito Ojo, cuidado Ojo, cuidado chat Ojo, cuidado A ver, inicia con estas arqueritas Por la parte de atrás Ahí está Planta forzudito aquí Chaudu King Duck Por la parte de Rissing Si no me equivoco Y Chaudu por parte de Scorpion A ver Ojo, cuidadito Ojito que saca este Mago eléctrico Por la parte de atrás Ahí está la bola De nieve defensiva Arqueritas por el lado derecho Que impactan en esa torre Caballerito por la parte de atrás Y ojo que pinta Monta triple hechizo chat Ojo que pinta Monta triple hechizo Ahí está el MK Aquí por parte de Chaudu King Ya que había gastado pescador Pensaba que era una buena opción Este monta aquí Impacta en esa torre Ojo que puede que sea MK cementerio Ojo que puede que sea MK cementerio Si no estoy muy lejos Ojo, cuidadito Arqueritas para defender Arqueritas que literalmente Se le está regalando Ese pescador No sé por qué Bueno, muy buena activación La torre Pero no sé por qué No las lanzó más atrás Para que la torre de la princesa Le estira pegando Ese pescador sinceramente Barbaril que creo que Solamente para rotar Ojo que se puede venir Cementerio No, cementerio una polla Tiene monta Tiene monta Ojo cuidadito Ojo con este terremoto Muy buen baiteo Muy muy buen baiteo Aquí por parte de Por parte de Dak Muy muy buen baiteo Para Para esa estructura La baiteó bastante bien Ojo que saca este cazador Por si tiraban El El monta Y ojo que le tienen match Ojo que le tienen match Aquí a Dak Shadow Que la tiene bastante match Adivino el match Estuvo bastante bien Aquí Por si lo hizo bien Con el match La jugó bastante bien Le benefició Este match Le benefició Un montonazo Si pierde Escándalo del año Si gana Bueno Es lo que se esperaba Pero a ver Ojito Cuidadito Ahí está el venenito Para seguir haciendo daño Ojito Con este monta Por la parte izquierda No decide tirar terremoto Ojito Con esta bola de nieve Bastante buena Monta Que impacte Ese golpe Esa bola de nieve A otro nivel Esa bola de nieve A otro nivel Ojito Con este caballero Que por la parte derecha Impacta en esa torre Ahí están los Larry Para defender Arquerito también Para seguir defendiendo Y ojita Que se viene el monta Ojito Que se viene el monta Ojito Con el tronquito Bastante bueno Ese tronquito Ojito Con ese tronquito Bastante bueno 1682 de vida MK por la parte derecha Que puede llegar Ahí está la torre Bomba para defender Ojito Cuidadito Si hay en el cementerio Ojito Con este cementerio Venenito bastante bueno Cementerio Que puede llegar a impactar Y no poco Cementerio Que puede llegar a impactar No poco Se viene el monta Por el lado izquierdo Ojito Con ese terremotito Bastante bueno Ojito Con el pescador Que no lo deja llegar Pero muy bien jugado Ese Ese tronco venante Muy muy bien jugado Para el cazador No le impactara A ese A ese A ese monta Fue muy muy milimétrico Sinceramente Pero se viene el cementerio Ojito Que se viene con cementerio Largarita Para seguir defendiendo Venenito Bastante bueno 1500 de vida 1400 Tronquito defensivo Defensivo Tronquito defensivo Ojito Con este monta Que impacta en la torre Terremoto Para seguir haciendo daño Queda un minuto 50 Bueno Quedando un minuto Prácticamente Ojito Con este caballero Por la parte derecha Ojito Con este caballero Por la parte derecha Que impacta Ese tercer golpe 1070 de vida Y se viene monta nuevamente Se viene monta nuevamente Pescador que la va a usar Bastante bien Pescador que la va a usar Bastante a su favor Bola de nieve Bastante buena One shot Cazadora El pobre monta Ojo cuidadito Ojo cuidadito Ojo cuidadito Que se la pueden llevar Ojo cuidadito Que se la puede llevar A un match Muy complicado Para él Ojo cuidadito Bien bien Buen jugador Ese caballero Bien jugador Ese caballerito Tronquito Tronquito Para seguir haciendo daño Venenito Ahí está Para seguir haciendo daño Bola de nieve Defensiva Cuidadito Con todo Buena defensa Aquí por parte De Dak Muy buena defensa Por parte de Dak Y se viene monta Ojito Con este monta Que puede llegar Ojito Cuidadito Con este monta El cazar Para defender Ojo cuidadito El terremoto Máquina Para seguir haciendo daño Diría yo Pero ojo Cuidadito Ojito Cuidadito Con la que se viene Ojito Cuidadito Con la que se puede venir Ojito Cuenta torre Bastante buena Se viene cementerio Por el lado derecho Se viene cementerio Por el lado derecho Bien 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 Buena ataque Y buena defensa Pero si viene monta Ojito Con este monta Por la parte izquierda Que la puede tumbar Ojito Con este monta Que se la lleva Y esto ya GG Buena partida Bien jugado Aquí por parte de Dak Que tras que barre Le gana counter Le gana hard counter Diría yo Y como la juega Dak Como la juega Dak Uff Como la ha jugado Dak Como la ha jugado